Hay un protocolo nacional, la provincia obviamente que también tiene algunos requerimientos pero que no van a ser, yo creo que ni siquiera se van a diferenciar en nada de los nacionales y cada escuela va a tener que aplicar ese protocolo. Ahora, ¿en qué cambia? Una escuela chica, uno podría recomendar en el ingreso no debemos amontonarnos porque se podría producir el contagio, hay que mantener el distanciamiento. Entonces el principio es el distanciamiento, insisto, si a una escuela van 500 chicos en un turno es una cosa y si van 100 chicos es otra totalmente distinta. Entonces, por ejemplo, en la de 500 no tengan dudas, vamos a tener que organizar a lo mejor núcleos de familias porque la familia lleva a una sola vez los chicos a la escuela, sale con el más chiquito, el del medio, el grande. Bueno, probablemente van a ser por familias, estar llegando unas familias en un horario, otras familias a los 15 minutos, otras familias a los 15. Bueno, pero la escuela más chica a lo mejor pueden ir casi todos en el mismo horario. Por eso va a tener tanta importancia el protocolo y el diálogo y que estén atentas las familias a lo que les dice cada escuela. Nosotros vamos a autorizar y supervisar lo que cada escuela le va a proponer a la familia, con nuestros equipos de supervisores, las direcciones generales. O sea, va a haber cuidado, no va a ser anárquico.